Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Escuela para Padres, un espacio de reflexión y acompañamiento en esta hermosísima y retadora tarea de ser padres. Esta noche estaremos hablando de un tema, como todos los miércoles, se lo prometo, pues muy interesante porque estaremos abordando algo delicado, de hecho empezamos a hablar de este tema el programa pasado y el día de hoy será drogas, mejor infórmate, ¿qué es lo que pasa con el consumo de las drogas? ¿Cómo reaccionan en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los efectos o el impacto que tiene a nivel no solamente físico, sino también emocional, psicológico y social? ¿Cuál es el impacto de este consumo de sustancias? Tendremos a un especialista, ¿verdad? Un invitado especialista en el tema de las adicciones para que no le cambie, para que se quede con nosotros, por supuesto, por el mejor canal de telecable de Fresnillo, el canal 15, el canal de los fresnillenses, o si quiere vernos a través de la señal digital de HD, cámbiale al 115 y ahí, mire, nos verá también mucho mejor. También síganos a través de la página www.b15.com.mx y por supuesto por nuestra página de Facebook Escuela para Padres Fresnillo. Ahí también estaremos compartiendo toda esta información y podrá también dejarnos sus comentarios. Y bueno, pues sin más preámbulos, ¿verdad? Porque este tema va a dar para mucho, para sacar mucha información. Y bueno, pues esta noche me da de verdad mucho gusto tener nuevamente en este espacio al doctor, al médico Juan Antonio Reyes López. Doc, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, América. Un gusto estar nuevamente aquí contigo, acompañándote el día de hoy para brindar un poco de información acerca de lo que es este mundo de las drogas, para que la población tenga algo de orientación y poder prevenir lo que es este problema tan importante que no nada más es ya personal, sino también ya de salud pública. Salud pública, así es. Muchas gracias. Gracias, Doc, por estar nuevamente esta noche aquí con nosotros. Y mire, le platico un poco, el doctor Juan Antonio Reyes López, pues trabaja con nosotros en Centros de Integración Juvenil ya hace más de seis años, ¿verdad? Así es. Y aparte, pues así como no lo van a ver descansar nunca, porque sale de un trabajo y a otro y a otro, ¿verdad? Decimos como que de broma es el de ya llegué, vieja, ya me voy. Porque de un lado a otro también está, presta también su servicio profesional en el área de Remesa, de Remesa, Fresnillo, ¿verdad? En lo que es aquí los servicios de salud de Zacatecas y en otros lugares por ahí también que participa, ¿verdad? Y que te dan toda esta experiencia en este ámbito de las drogas, Doc. Así es, América. Sí, mira, afortunadamente, pues nos hemos mantenido en lo que es este ámbito del apoyo a la sociedad en cuanto a lo que son problemáticas importantes como lo es el consumo de drogas. Obviamente, como lo comentas y gracias que tengo la oportunidad de poder apoyar a lo que es la población, me toca estar poniendo ese granito de arena en el apoyo a toda la población como tal, como te lo repito. Sí, muchas gracias, Doc. Y bueno, esta noche estaremos hablando de todo este tema, ¿verdad? De qué hay que saber sobre las drogas. Fíjate que el programa pasado estuvo también aquí nuestra compañera Ale, Ale Bacio, de Centros de Integración y estábamos platicando del consumo del tabaco, pero creo que quedaron como este tema tan amplio, ¿verdad? Que son las adicciones, como ahí listo para seguirlo trabajando y es por eso que hoy quisiera empezar por preguntarte de drogas que todas, recordemos que no existe una droga inocua, sin embargo, algunas que han tenido un impacto, al menos en estos últimos meses y que han pues deteriorado o dañado, por así decirlo, pues a la sociedad y me refiero al consumo del fentanilo, Doc. ¿Nos puedes empezar a platicar qué es el fentanilo y cuáles son los riesgos que conllevan la salud? Sí, mira, como drogas importantes, ahorita tenemos de moda lo que es el uso del fentanilo, que es una droga sintética derivada de lo que son los opioides. Esta droga es una droga depresora del sistema nervioso central, la cual puede llevar a desencadenar un problema de salud mental importante, como puede ser ya una psicosis en el momento o incluso puede llegar hasta la muerte a la persona. Entonces, con dosis muy pequeñas puede llegar a provocar todo este daño a la salud de manera muy importante. Entonces, es una droga que, como repito, pues es de moda y que pues no estamos exentos a poder nosotros sufrir algún riesgo derivado de este. Doc, y este fentanilo entonces decías que es un derivado de los opioides, ¿verdad? ¿Tiene algún efecto analgésico para el dolor, para las personas que lo consumen? La finalidad de este tipo de medicamentos es la analgesia. Es el fin médico que tiene este tipo de medicamentos, el quitar el dolor al paciente. Tenemos ahorita lo que es el uso médico y el uso ilegal del fentanilo. En cuanto a lo que es la parte médica, pues sí nos apoya para quitar el dolor, sobre todo en pacientes con cáncer, que como bien sabemos, pues son pacientes que sufren de dolores muy intensos y muy crónicos. Entonces, ese es el efecto del fentanilo como tal. ¿Y cuáles son los efectos en el organismo, Doc, después del consumo? Mira, los efectos van a variar de acuerdo a la persona, dependiendo la edad, el sexo de la misma persona y la cantidad de la droga. Pero principalmente son efectos, como te lo repito, de depresión del sistema nervioso central, que te van a llevar desde lo que es una somnolencia, de algún trastorno mental, una psicosis en el momento, o problemas o dificultad para respirar. Respiratorios, ¿verdad? Así es. Muy bien, Doc. ¿Y cuáles serían los síntomas de una sobredosis por fentanilo? ¿Cómo los podemos observar? Sí, mira, si ya hablamos de lo que es una sobredosis como tal, podemos encontrar que la persona va desde una somnolencia extrema hasta lo que puede llegar a ser una pérdida del estado de conciencia. La persona no reacciona después de lo que es el efecto del fentanilo. Lo puede llevar incluso a tener problemas de dificultad respiratoria, que la persona se vea como asfixiada o puede llegar a tener cambios en lo que es la temperatura corporal. Puede estar desde muy fría hasta ya muy pálida la persona. ¿Cuáles serían como los grupos que presentan mayor vulnerabilidad para el consumo de fentanilo? Mira, toda la población no estamos exentas de presentar algún riesgo, pero si ya nos vamos a grupos vulnerables con mayor importancia y relevancia, pues serían las personas que ya tienen un antecedente de un trastorno adictivo como tal o personas que ya tienen algún problema con consumo de opioides o derivados. Tenemos muchos en lo que es la parte del uso médico de este tipo de medicamentos. Son las personas que ya se encuentran con mayor riesgo de vulnerabilidad. Todas aquellas personas que tienen ese ya contacto con la sustancia y que han tenido algún uso de alguna otra sustancia psicoactiva de manera frecuente. Es decir, por lo que me dicen, no sé si lo entiendo así, pero es como no muy probable que sea una droga de inicio entonces, el fentanilo. Exactamente. Si es una droga de segunda línea que puede llegar a venir primero previo a un consumo de lo que es cristal, puede ser alcohol, tabaco, que son las drogas de primera línea. Entonces, es un riesgo que tiene la población como una droga de segundo inicio. Doc, y hablabas que el fentanilo, bueno, pues afecta como todas las drogas, ¿verdad? Pero al sistema nervioso central, ¿cuáles son los efectos específicamente en esta parte? Cuando es un efecto, recordando el fentanilo empieza el efecto de los 5 a los 15 minutos después de que se utiliza. Puede llevar desde la somnolencia, la persona puede encontrarse de manera confusa, empezar a tener algo de alucinaciones, tanto auditivas como alucinaciones visuales, y problemas ya en cuanto a sensaciones de falta de aire. Son los principales síntomas que puede llegar a tener la persona, incluso puede llegar a desarrollar sudoración. Qué importante, Doc, que nos estés aclarando como estos efectos en cada, bueno, en el sistema nervioso central y qué es lo que pasa con alguna sobredosis, porque pareciera que todavía en la población lo vemos como algo lejano, como cuando recordarás hace hasta 6 años, si recuerdas, era como hablar de adicciones, algo que no pasa o que no nos pasa a nosotros, como si fuera un problema, una situación lejana. Y ahora vemos que ya cada vez, pues son drogas que están de mayor impacto y cerca de la población. Sí, mira, como bien lo dices, ya desde hace 6 años que yo inicié con este trabajo en lo que es el consumo de drogas, en el tratamiento y rehabilitación de las adicciones, sí, pues es un mundo de las drogas en la cual, pues es un panorama muy importante, porque sí es un problema de amplio espectro, porque el consumir una droga no es fácil, no es sencillo. Entonces, recapitulando a lo que me comentas tú, ahorita con estas drogas que están ya de moda, pues sí es muy importante que nosotros tengamos algo de información acerca del consumo de drogas. Así es, yo creo que en todos los temas, a mayor información, pues mayor protección, ¿verdad? Es importante que al ratito vamos a estar hablando de esta parte, pero pues que demos esta información actualizada, esta información pues basada en la evidencia científica, en todos los grupos poblacionales a los que nos dirigimos, para que se dé un consumo responsable y no es que lo estemos como haciendo promoción, ¿verdad? Pero sí como para que tengan esta información a la mano y pues sepan, sepan cuáles son los riesgos asociados a un consumo, ¿verdad? Que pues siempre son peligrosos. Doc, estábamos platicando, yo te preguntaba acerca de este consumo de fentanilo, ¿verdad? Que es de lo que se está hablando pues últimamente y que a lo mejor las personas pueden estar pues un poco en desconocimiento de qué es esta sustancia. Por lo tanto, tú nos hablabas también de que tiene relación con estas drogas de diseño o de moda, como se conocen, ¿verdad? ¿Nos puedes decir cuáles son los riesgos de consumir estas drogas de diseño o de moda? Sí, mira, en cuanto a esto de drogas de diseño, es muy importante que también empecemos a hablar de ello y que conozcamos acerca del tema porque ahorita en la actualidad pues tenemos que las poblaciones más vulnerables en caer en lo que es un problema con el consumo o una adicción, pues son los adolescentes. Por la amplia disponibilidad que ya tenemos ante el consumo y sobre todo porque pues ahora sí que pues valga como, no puedo así decirlo, ¿verdad? Pero las generaciones tienen mucho que ver. El cambio generacional pues ha sido importante porque a veces nosotros como padres o como personas adultos nos enfrentamos a términos que a lo mejor ya no ponemos la atención que se merece por el desconocimiento que tenemos. Entonces, hablando de lo que es el riesgo de una droga de diseño, pues puede llevarnos como, pues hasta lo más fuerte puede llegar a ser la muerte. Pero puede, al ser de manera sintética, como son creados en laboratorio y son combinadas, drogas combinadas, puede dar un efecto tóxico muy importante en lo que es el sistema nervioso central y en cualquier otra parte del organismo. Puede llevarnos a un problema en el trastorno, perdón, en el tracto digestivo, en lo que es el sistema respiratorio, en la parte del sistema circulatorio. Es muy importante que vayamos identificando. Hablando de ello, pues tenemos lo que es la famosa droga Tusi, que es la cocaína rosa, tenemos el Purpulrón, que es una bebida creada con medicamentos, tenemos lo que es el famoso wax, una droga también de moda, sobre todo en poblaciones adolescentes y que no se mide el riesgo que tiene, que nos puede llevar a desencadenar un trastorno, una psicosis y puede llevar a lo que es ahora sí que la persona se quede en ese trastorno psiquiátrico. Entonces, es muy importante el daño que generan estas drogas de diseño. Y que dices algo muy importante, Doc, porque tenemos que, como papás, estar alertas y conocer hasta los nombres comunes de las drogas, cómo es que pueden estar afectando en el organismo de nuestros hijos, dónde está esa disponibilidad, todas estas cuestiones, porque de verdad lo decimos hasta como de broma, pero pueden estar hablando de drogas en la mesa, en la comida, y nosotros ni en cuenta de que están hablando de alguna sustancia ilícita o alguna sustancia psicoactiva, entonces de ahí la importancia también de estar bien alertas como papás. Doc, ¿las metanfetaminas forman parte de estas drogas de diseño? Sí, mira, las metanfetaminas o el famoso cristal, pues es una droga sintética creada en laboratorios y que en la actualidad pues se está combinando con otra droga de impacto, como lo es el fentanilo, por eso la importancia de conocer acerca de esta droga, al hacerla ya combinada, pues nos está hablando ya de un diseño en laboratorio, entonces si por sí solo el cristal es una droga muy potente que afecta mucho a la salud, ya en combinación con fentanilo, pues es todavía mucho más riesgoso, recordando que el fentanilo es una droga mucho más potente que incluso que la morfina y que la heroína, entonces es importante el daño que genera en lo que es el sistema nervioso central, entonces el cristal se ha hecho muchas combinaciones con otras drogas y es lo que nos genera ese problema en la sociedad, el que la persona se mantenga en ese consumo, que sea tan difícil para ellos el dejarlo. Así es, que sea tan adictivo, ¿verdad? Y tan rápido, podemos decir, para llegar a ese proceso adictivo, recordemos que no todos los consumos, ¿verdad? Hablando de patrones de consumo un poco, platícanos algo al respecto, no todos los consumos se convierten en una adicción. Sí, fíjate que en centros de integración, nosotros, la manera en la que abordamos a la persona que tiene ya el problema del consumo, pues está encaminado a eso, a los patrones de consumo, si hablamos de un consumo experimental, pues nosotros brindamos una terapia de intervención temprana para prevenir lo que es el que progrese de un consumo experimental, quizá haya un uso más frecuente del consumo, entonces, también aquí podemos hablar del consumo experimental, el consumo frecuente, el consumo ocasional, o cuando ya es un uso ya de manera, pues más cotidiano, más crónica, entonces, ya es la manera en la que nosotros en centros de integración vamos abordando este tipo de problemas. De ahí el que, pues nosotros, pues no es un comercial, ¿verdad? Pero centros de integración, pero sí, brindamos, el tratamiento es personalizado, enfocándonos básicamente en las necesidades de la persona, y de acuerdo a también el contexto en el que él se está desenvolviendo. Entonces, podemos a lo mejor tener un tratamiento, hablando un poquito del tabaco, en la clínica para dejar de fumar, el que la persona se vuelva de manera funcional y que ese consumo no lo vuelva, no lo pase un consumo, un patrón consumo funcional, perdón, disfuncional, hasta un funcional. Entonces, esa es la variación que tenemos en cuanto a patrones, no es lo mismo que una persona consuma un cigarro el día de hoy hasta que consuma un cigarro 30 días después. Entonces, ahí hablamos de que quizá puede ser un consumo ya de manera ocasional y ahí hay que ver qué es lo que le está desencadenando el consumo de la sustancia. Así es, así es. Y también, Doc, pues recordando como estas etapas, yo siempre lo hago como esta analogía de estos escaloncitos para generar ya un proceso adictivo. Bueno, pues tuvo que haber primero una tolerancia, ¿verdad?, que es que nuestro cuerpo vaya requiriendo cada vez un poco de más dosis, ¿verdad? Es decir, si empezamos a lo mejor, pues con, no sé, dos cigarros, ponías el ejemplo, ¿verdad? Después ya son mucho más al día, ya generamos la tolerancia. Después la dependencia, que es como el segundo escaloncito, que quiere decir que ya nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿verdad?, necesiten de esta sustancia. Y en tercero, pues que presenten un síndrome de abstinencia por la supresión de este consumo. Es como si tenemos estos tres elementos, pues podríamos estar hablando entonces ya de un proceso adictivo y que pueden acudir con nosotros a centros de integración juvenil, por supuesto de manera preventiva, ya lo decías tú, una intervención temprana o también ya para llevar ahí su tratamiento individualizado y aparte, pues que somos un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Exactamente, así es. Y la parte médica, Doc, que la verdad es súper importante que tú estés ahí apoyándonos en esta cuestión de las historias clínicas, de valorar el estado físico, pues, ¿verdad?, de los pacientes. Doc, estamos hablando de toda esta cuestión, ¿verdad?, del consumo de las drogas, cómo impacta, cuál es el patrón de consumo y yo creo que fue muy importante también aclarar esta parte de, pues que si se consume una vez, pues no quiere decir que ya se haya generado un proceso adictivo, que esto es muy importante para los papás. Cuando se llega a encontrar, por ejemplo, alguna sustancia o rastros de algún consumo, para que vayan identificando qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Así es. Doc, ¿cuáles serían los efectos de estas drogas de moda, decías tú, de estas drogas de diseño? Ahorita hablabas de una cocaína rosa. Rosa, así es. Que es una droga de diseño. Esta, pues, es una combinación de lo que es una afetamina más lo que es el LSD, que es una droga del tipo alucinógeno. Entonces, el hablar ya de aquí la parte sintética, pues genera todavía mucho más el efecto adictivo que las drogas por separado como tal, como lo es la famosa tacha, el éxtasis o la anfetamina, y lo que es el LSD. Entonces, aquí ya de moda, pues lo conocemos así como la cocaína rosa. Entonces, el nombre que podemos nosotros a lo mejor encontrar es como el tusi. ¿Tusi? El tusi. Entre la población es esa famosa palabrita de tusi. Entonces, es importante el que empecemos a reconocer todo este tipo de drogas. De drogas. En cuanto a efectos, podemos encontrar nosotros que podemos llegar a la persona, puede estar con una sensación de euforia importante, puede llegar a tener una agitación, una desesperación, o incluso puede llegar a manifestar sudoraciones, puede llegar a tener taquicardias o palpitaciones, sensación de palpitación en el pecho como tal, y la persona puede llegar a tener también una alteración de lo que es la percepción, hablando de que empieza a ver figuras, empieza a escuchar cosas, y todo esto, pues lo va a llevar a que desarrolle una psicosis quizá aguda, y que lo pueda mantener en ese episodio de trastorno psiquiátrico como tal. Entonces, ¿es una droga estimulante? Es una droga que... O se combina con alucinógena, por lo que mencionabas ahorita. Sí, entra dentro de la clasificación de los dos, pero como al hacer la sinergia, en cuanto a sinergia es que mejore el efecto de una droga, entonces aquí lo que hace es incrementa el efecto estimulante, pero si hablamos de que las drogas de tipo estimulante también pueden llegar a generar una alteración en lo que es la percepción de la persona, o una alteración en la realidad, nos incrementa este efecto estimulante. Entonces, yo les digo que lo vamos a encontrar en los libros, en las literaturas, como una droga de tipo estimulante, pero no hay que dejar de lado también los efectos que puede llegar a generar. Esto, pues ya en la parte de la atención médica, pues nos va a llevar a evitar el generar una mala praxis y no darle la atención adecuada a la persona usuaria de drogas. Entonces, fíjate, los vamos a ver como demasiado con excitación, ¿verdad? Sudoración, acelerado. Sí, son personas que andan ahí con bien pilas, andan bien activas las personas y cuando tienen este periodo ya de alucinación, cuando hay alteración de la realidad, puede llegar a volverse hasta incluso agresiva a la persona, se vuelven violentos. A eso iba, Doc, porque precisamente ese sería también otro de los factores de riesgo asociados a este consumo, porque puede ocasionar, ya lo decías tú, conductas agresivas, ¿verdad? Pues por decirlo así, a lo máximo, ¿verdad? Pues conductas homicidas o conductas suicidas, también por este impulso que se tiene con estas sustancias. Sí, fíjate, es muy importante lo que mencionas, sobre todo en adolescentes, desgraciadamente hemos visto que últimamente hemos presentado muchos decesos en adolescentes por problemas de, y ahora sí que suicidio, que también nos lo desencadena, ahora sí que cualquier droga, pero sí hay drogas, la marihuana, que es una droga depresora principalmente, pero que también tenemos algún tipo de las marihuanas que nos puede llevar a un efecto estimulante, entonces es importante también ver nosotros qué es la sustancia que están utilizando. Si hablamos del wax, que es una droga de moda de diseño, que está en moda en adolescentes, pues es una droga que se realiza de manera sintética con productos químicos, más los desechos de lo que es la marihuana. Hablándote de desechos, pues ahora sí que, no por dar el tip, ¿verdad? Pero es las coquitos, los tronquitos que quedan después de limpiar la planta de la marihuana, se funde con este tipo de productos químicos y forman lo que es el wax. Entonces ahí es donde nos da el efecto importante de alucinación. Entonces, sobre todo, como está de moda en poblaciones jóvenes, lo que pasa es que los puede llevar a presentar un trastorno depresivo, pueden llegar a desarrollar esas distimias y lo que puede llevarlos ahora sí que puedan, en esa distorsión de realidad, en la percepción que tienen inadecuada, pueden llevarlos a cometer conductas autolesivas, consumir alguna otra droga, empezar a cortarse, empezar a morderse las uñas, arrancarse los cabellos y pues el famoso cutting, que pues es una conducta autolescente importante y que es también una señal de alerta para lo que es el riesgo suicida. Entonces, papás, pues es importante que identifiquemos que pues no darles ese, no mantenerlos en esa burbuja, en esa esfera, pero sí estar atentos a todas estas señales de alerta que pueden manifestar nuestros adolescentes. Y fíjate, doctor, acabas de, pues sí, de dar con algo muy importante porque considero que hay una baja percepción de riesgo ante el consumo, siempre lo comentamos de drogas legales como el alcohol y el tabaco, porque ni siquiera se perciben como tal, pero también hay otra importante que es el consumo de la marihuana y que cada vez está como, como si lo fuéramos normalizando el consumo, así como lo hicimos con las otras dos drogas anteriores y a lo mejor nos dejamos llevar por este pues discurso de que es natural, de que no pasa nada y que aparte la marihuana pues es más bajita, que hay que tener mucho cuidado porque ya lo mencionabas y puede llegar a presentar psicosis por el consumo de marihuana y también pueden ocasionar también accidentes y varios riesgos asociados al consumo de esta sustancia que pues no, no porque sea verde y se pareciera 100%, ¿verdad? porque ya ni siquiera todo es natural, de manera natural pues sea una droga y no una droga que no ocasiona ningún daño. Doc, seguimos platicando del consumo de estas sustancias, ya hablábamos un poquito antes de este corte del consumo de la marihuana específicamente y de cuáles son los daños, ¿verdad? que podemos encontrar. ¿Cuáles serían los efectos así, como a corto plazo del consumo de marihuana, Doc? Mira, si hablamos de lo que es el tipo marihuana de tipo depresor, pues nos va a disminuir los efectos del sistema nervioso central entre los cuales vamos a encontrar el famoso síntoma de lo que es la relajación de la persona. Entonces, ese es el principal síntoma podemos llegar a tener resequedad de lo que es la boca, hay mejoría, bueno, más bien hay unos problemas en cambios de la dilatación pupilar, puede llegar a haber resequedad importante en lo que es el tejido, la piel como tal, la persona tiene alteración sensorial desde la percepción y puede llegar a generar lo que son las alucinaciones en el momento. Entonces, hay una distorsión de la realidad. De la realidad, así es. Entonces, como papás, Doc, ¿sí es verdad esto de la irritación de los ojos? Exactamente. Para poder estar alerta. Mira, son una de las señales de alerta que tenemos nosotros ante lo que es el consumo. Puede ser lo que es la irritación de ojos, que la persona empieza a comer mucho, tiene atracones de comida, empieza a tomar también, ingerir mucho líquido por este efecto que tiene de la resequedad de lo que es la boca. Y también puede llegar a, podemos nosotros observar como otra señal de alerta, pues, los instrumentos, que veamos pipas, que veamos artefactos, papelitos medio extraños como de papeles de las tortillas. Entonces, son papelitos que nos pueden dar como una señal de alerta ante el consumo. Así es. Estos ataques de ansiedad o de risa, ¿verdad?, prolongados, que luego a veces cuando vemos estos efectos de las sustancias, se pueden confundir con cambios propios del adolescente, ¿verdad? Y ahí es donde creo que como papás necesitamos estar mucho más alertas para identificar cuando, esto es risa normal, ¿verdad?, del adolescente, que de pronto está como en esto ser muy, no sé, pues risueño. Risueño. Sí, pues ahí ya sí vamos a tener que diferenciar esa parte de la normalidad. Y fíjate, ahorita recordando eso, sí hay papás que, pues sí tienen bien identificada esa parte, pues un plus, hay un comercial. Hace poco tuve yo un paciente que me comentaba al papá, es que él se reía, pero no era de una manera normal. Entonces, ahí el papá no por la sobreprotección, sino más bien por el hecho de que él vio ese cambio conductual. Entonces, podemos también llegar a identificar cambios importantes del estado de ánimo, que vayan desde la relajación hasta la euforia, o de la euforia hasta la relajación, o periodos de tristeza. Entonces, sí es importante esto de los cambios del adolescente. ¿Cuáles serían, Doc, las medidas de prevención que nos puedas recomendar para evitarlos con el consumo de fentanilo, de drogas ilegales, de cualquier sustancia psicoactiva? Mira, ahorita tenemos varios programas en los que se ha estado dando enfoque a lo que es la educación para lo que es el consumo de drogas. Entonces, a nivel nacional o a nivel federal, pues tenemos esta estrategia en el aula para la prevención de adicciones, que salió en el mes de, alrededor del mes de marzo, en la cual, pues, hemos nosotros estado trabajando en centros de integración, dando esa capacitación tanto a personal docente como a los mismos alumnos, para que tengan más este tipo de información, que les llegue de una manera más, ahora sí que más fructífera para ellos, que de verdad les llene, aunque sea el que les dejemos ese pequeño granito de información, y es una de las estrategias que tenemos, la promoción o la educación ante el consumo. Tenemos también la promoción de estilos de vida saludable, el hacer actividad física, los tiempos compartidos con la familia, una comunicación asertiva, el buscar actividades lúdico-recreativas, como lo pueden ser el ballet, el pueden ser vóligol, guitarra, cualquiera de estas actividades, nos ayudan como parte de la promoción a la salud, y que son muy importantes, ante la prevención del consumo de la sustancia. Fíjate, Doc, y muy importante dentro de esta estrategia, en el aula, de esta estrategia nacional preventiva, muy, que considero significativa, pues, es la atención que le hemos estado dando a los docentes, o hasta el personal administrativo en conjunto, con este tema de detección temprana y canalización oportuna. Si bien sabemos que venimos trabajando por más de cinco décadas en CIJ, con estos proyectos preventivos para vivir sin adicciones, esta vez está como enfocado a que los maestros, principalmente, tengan estos elementos, estas herramientas, para poder hacer una detección, y después de esa detección, una canalización oportuna a los servicios profesionales, profesionales, según sea el caso, ¿verdad?, que requieran los jóvenes que ellos lleguen a detectar, ¿verdad? Así es. Doc, estábamos hablando de esta, como estrategia, ¿verdad?, preventiva que podemos hacer para ayudar a, pues, a prevenir el consumo de sustancias. Nos estabas hablando de la estrategia en el aula, que, por cierto, se viene por ahí una actividad que tendremos el día... Sábado 17. Sábado 17, así es, en todo lo que es, pues, a nivel escolar, ¿verdad? Así es. Vamos a, estamos como a la expectativa de, en qué vamos a poder participar junto con la Secretaría de Educación, y aprovecho, pues, para también desde aquí mandar un saludo, y levantar la mano, por si, en verdad, nos invitan a alguna de sus actividades que tengan programadas. Doctor, como papás, ¿qué nos sugieres en el momento de que detectamos ya el consumo de sustancia en alguno de nuestros hijos o familiares? ¿Qué podemos hacer como papás? Mira, aquí de primera intención, lo que podemos nosotros hacer es buscar información adecuada y fidedigna de acerca de lo que yo estoy detectando, lo que estoy observando, el ver qué es lo que está sucediendo, buscar espacios adecuados, como lo son los centros de integración juvenil, que somos un lugar de tratamiento especializado, o lugares de clínicas de salud mental que te puedan reforzar esa detección que tú estás haciendo, que te digan si puede estar en riesgo, existe el problema o no, y ya una vez que tienes tú esa información adecuada, brindar el acompañamiento o el acercamiento hacia la persona que ya tiene el problema con el consumo. Entonces, esto lo podemos hacer no solamente los papás, sino también los amigos o los familiares cercanos. Familiares. También podemos participar, ahora sí que como pudiéramos ser, primeros respondientes ante la situación que se está presentando y nosotros podemos dar una orientación. Entonces, podemos brindarle esa información acerca de los espacios que nos pueden apoyar para lo que es el tratamiento y si se requiere, pues ahora sí que la rehabilitación y la reducción de daños ocasionados por lo que es el consumo. Entonces, más que nada sería ese acercamiento, América, el tener ese apoyo, esa cercanía, esa comunicación con la persona y sobre todo con los hijos. Ok. Doc, también nos sugieres a la aplicación de alguna prueba rápida de detección de drogas como para estar más tranquilos ante este consumo, posible consumo. Sí, mira, ahorita tenemos pruebas de detección rápida como puede ser en orina o pueden ser ya de sangre. Entonces, este tipo de pruebas nos apoyan para determinar si existe o no la posibilidad del consumo. También hay que recordar aquí un poquito acerca de lo que es la duración de la droga en el cuerpo, que también de ello va a depender si es oportuno realizar una prueba para poder determinar esto. Entonces, nosotros en Centros de Integración, regresando un poquito a ello, pues en la parte del tratamiento nosotros buscamos esa adherencia de la persona, el que se logre esa confianza hacia nosotros, que se vuelva, ahora sí que, pues está mal, ¿verdad?, pero que se vuelva nuestro amigo y buscar esa cercanía para que nosotros podamos abordar el consumo. Porque muchas de las veces tenemos esa renuencia a decir o aceptar que tenemos un consumo por toda la problemática que podemos llegar a desencadenar, los problemas con los papás, la estigmatización social, en el trabajo, entonces, el que nos etiqueten para nosotros se vuelve un problema importante. Entonces, ante lo que es el consumo, pues sí debemos de abordar esa parte. Entonces, regresando a lo que es las pruebas rápidas, pues sí, dependiendo del tipo de droga que se esté pensando en el consumo, va a ser la prueba que podemos realizar. Y si el tiempo es oportuno para realizar este tipo de pruebas. Y que nos pueda dar el resultado, ¿verdad? Ah, exactamente. Fíjate que algo importante también de mencionar, ahorita que lo estabas comentando, pues en Centros de Integración Juvenil se trata precisamente con calidad, pero también con calidez, al usuario de sustancias no estigmatizándolo, pues no señalándolo, pues con una perspectiva de género, todo el tiempo orientados a seguirnos capacitando y poderle dar a la persona que llega, pues el tratamiento adecuado para el consumo de sustancias. Es muy raro porque llegan por el consumo de sustancias, pero dentro de ya el proceso terapéutico, pues se va como algo más profundo, ¿verdad? Es como el consumo solamente es el síntoma latente de algo más que está por ahí ocurriendo. Sí, así como lo mencionas, es importante atacar el problema de raíz como con cualquier otra enfermedad, el tratar la causa que origina el problema. Les comentaba yo siempre a todos mis compañeras y que han estado trabajando con nosotros que básicamente lo que es la adicción pues es esa búsqueda del placer de la persona. Entonces, es como bien lo dices, es un síntoma del malestar que tiene la persona. Sí, algo, algo está pasando ahí. Algo está manifestando. Entonces, el consumo de drogas pues nada más nos habla con que hay un problema desde fondo. Y que tendremos que atender, ¿verdad? Y, Doc, seguimos platicando ya para empezar a despedirnos. Qué importante de verdad es que podamos hablar de estos temas abiertamente y qué bueno que tengamos este espacio para hacerlo y yo creo que pues no nos cansaremos de seguir, ¿verdad? De seguir luchando en esta parte preventiva principalmente y por supuesto también de tratamiento. ¿Verdad? Aquí en Fresnillo. Sí, mira, aquí en Fresnillo pues es muy importante por la problemática actual que estamos presentando. Pero si ya ustedes, quienes estén viendo este programa pues ya tienen una opción más para poder encaminar o orientar a alguna persona que tenga ese problema con el consumo y no solamente ya hablando de consumos, centros de integración juvenil estamos trabajando ya también con lo que son problemas de salud mental. Hablamos de ansiedad, lo que es depresión o algunos otros trastornos psiquiátricos o psicológicos que se han estado desencadenando que si vimos que después de la pandemia pues se desarrolló muchísimos problemas de tipo social. Centros de integración ya tuvimos esa apertura para poder trabajarlos. Estamos ubicados si así gustan pues estamos en lo que es la calle 3 de mayo número 402 en lo que es la colonia obrera para que pues nos puedan ubicar con mayor facilidad. Estamos dentro de lo que anteriormente era el complejo de canchas que tenía la colonia y ahora pues es un muy bonito centro participativo centro de barrio centro de barrio en el cual pues también podemos que también pues ha sido fundamental para nosotros ya que nos ha estado apoyando para poder realizar algunas otras actividades que nos apoyan y refuerzan lo que es el tratamiento. Actividades lúdico-recreativas educativo-formativas y yo creo que finalmente Doc se trata de eso de trabajar en conjunto sabemos pues que somos una opción de tratamiento y lo decías atinadamente porque centros de integración por supuesto nos siguen como ubicando son los de las drogas verdad o las de las adicciones pero ya lo decías no solamente estamos ya dedicados o enfocados al tratamiento de las adicciones no lo vamos a dejar de hacer por supuesto pero ya se amplió esta gama de tratamiento y somos una alternativa más yo creo que ahora más que nunca de la pandemia para acá no me dejaras mentir la salud mental cobró un papel importantísimo y significativo en la sociedad entonces pues ahí queda la invitación estamos de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde de manera presencial podemos seguir después en línea también de hecho otra modalidad que llegó para quedarse fue esta forma telemática verdad que nos ha permitido llegar a lugares a los que no hayamos tenido oportunidad y con usuarios o si de los servicios pacientes que tampoco tenían como la forma de llegar para acá y ahora lo hacemos de manera virtual batallando con el internet verdad pero lo hacemos con todo lo que podemos aprovecho para enviar un saludo al todo el personal que trabaja que forma parte pues de Centros de Integración Juvenil Frenillo aquí está en este caso el Doc Ale, Coco Juanita Yanis y todas las chicas que integran el voluntariado de Jóvenes Construyendo el Futuro también muchas gracias por ser parte de Centros de Integración Juvenil Frenillo Doc muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros no te desaparezcas porque otra vez te voy a a invitar agradecerte la invitación América y pues aquí estamos para apoyarnos muchas gracias Doc y bueno pues es así como hemos llegado a un final más de su programa Escuela para Padres no sin antes agradecer como siempre el favor de su atención a esta hora de la noche y lo invitamos a que no se pierda un programa igual de interesante el próximo miércoles por el mismo canal muchas gracias que descanse no se pierda no se pierda hasta el último mío y pues nos vemos